Estamos de regreso para tratar de conocer de primera mano lo que pasaba el sábado con este candidato a la alcaldía, candidato independiente en Apaseo del Grande. Luis García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Ahora sí te escucho bien. Bueno, platícanos cómo vivieron esos momentos, la zona, bueno, pues me imagino que no solamente los cercanos al candidato, sino incluso otros partidos, Luis. Sí, sí, Arnoldo. Fíjate que el viernes pasado, alrededor de las 4 de la tarde, pues fue la última vez que se le dio a este candidato y se desapareció totalmente, Arnoldo, que salió del grupo de su grupo de campaña, se apagó los teléfonos. Desde ahí no supieron nada de él, desde las 4 de la tarde del pasado viernes, Arnoldo. ¿Se conoce su última actividad? ¿Estaba solo o estaba acompañado, Luis? No, fíjate que acababa de terminar la actividad de campaña, Arnoldo, fue a su casa a recoger un vehículo. La persona que lo vio por última vez el viernes, antes de que desapareciera, fue su señora que le ayuda en las labores del hogar, Arnoldo. Sí. Su empleada doméstica fue la última vez que lo vio a las 4 de la tarde. Agarró, recogió un vehículo que quería llevar a un miembro de su campaña, Arnoldo, de su equipo de campaña, a la comunidad de Viborilla. Le iba a prestar este vehículo para que hiciera actividades de protelicismo, pero no llegó a esta comunidad. Y llevó el vehículo, Arnoldo, fue la última vez que se le vio el viernes a las 4 de la tarde. Y desde entonces se perdió toda comunicación con el candidato. Bueno, y después de las alertas prendidas, de la denuncia del Ministerio Público, de la apertura en la carpeta de investigación, fue localizado 27 horas después de que desapareció, a las 7 de la noche del sábado. ¿Se sabe ya algo de lo que ocurrió, Luis, en ese lapso de tiempo? Bueno, lo que sabemos es por parte de la Procuraduría de la región de Arnoldo, que nos informó el día de ayer. El día de ayer, perdón, nos informaba que fue localizado gracias a la señal, porque el teléfono celular se prendía de manera intermitente. Entonces, con los apartos de geolocalización, pues lograron dar con el paradero del candidato a través de la señal del teléfono celular a Arnoldo. Y esto fue el sábado a las 7.20 de la noche, cuando llegó la señal y organizaron un operativo de búsqueda. Y al candidato lo localizaron a Arnoldo en unas parcelas de la comunidad Congregación de la Cruz, en el municipio de Apaseo, el Alto. Él estaba a bordo de su vehículo, nos platicaba el funcionario de aquí de la Procuraduría de Arnoldo, que llegaron los elementos y encontraron a candidato como si estuviera drogado, oído. Y pues fue ahí cuando lo recogieron y lo llevaron directamente a una revisión médica, descartando cualquier tipo de lesión o golpes que presentara la persona, Arnoldo. ¿Y se logró saber si tenía algún tipo de intoxicación? No, no se logró saber hasta el momento. No ha rendido tampoco su declaración, debido a que él pidió que le llevara a su domicilio con su familia, una vez que le hicieron la revisión médica. O sea, hoy no se sabe si hay delito que perseguir. No, no, hasta el momento no se sabe, Arnoldo. Pero esto es una investigación que se lleva de oficio debido a que se le interpuso una denuncia por la no localización de persona, Arnoldo. Por lo tanto, el candidato tendrá que declarar tarde o temprano ante la autoridad para saber qué fue lo que pasó. ¿Qué historia tiene este candidato independiente? ¿Pertenece a algún partido político? ¿Cuál es su actividad, Luis? Mira, su actividad es empresario, Arnoldo. Creo que tiene por ahí una perretería, pero también fue... Él era director de servicios municipales en la actual administración, Arnoldo. Que es del PAN. Del PAN, efectivamente, de Gonzalo González, el actual alcalde. Él era director, renunció para contener de manera independiente a la presidencia municipal, Arnoldo. Es básicamente la historia que tenemos. Y su participación en esta campaña, ¿cómo va? ¿Es testimonial? ¿Logró las firmas? Pues, digo, está ahí como candidato independiente, pero ¿es alguien que tenga opciones reales de dar la pelea, de meterse a la pelea por ganar la presidencia? Pues, déjame comentarte algo, Arnoldo. Este candidato se dice, se dice por ahí en la presidencia y en el municipio, que es impulsado por el propio presidente municipal, Arnoldo Gonzalo González. Recordarás que él quería reelegirse por un segundo periodo. Y no pudo. Y el partido, pues, no lo dejó llegar, entonces dicen ahí las... Le estaría haciendo la guerra al PAN a través de esta candidatura. Exactamente, Arnoldo, fue quien lanzó al candidato independiente a Víctor Manuel Enrico Escamilla para que se lanzara como candidato independiente y así, pues, como una forma de venganza o hacerle sombra al partido así o no. Oye, ¿y se ha reactivado su campaña? ¿Tuvo actividades el día de hoy? ¿Qué se sabe? No hay declaraciones, ¿verdad? No, hasta el momento no, Arnoldo. Déjame decirte que antes de que se diera la localización del candidato, el mismo sábado, el equipo de campaña, unos miembros del equipo de campaña y de su planilla, dieron una rueda de prensa, Arnoldo, donde decían que iban a parar todas las actividades proselitistas, hasta que no apareciera. Bueno, ya apareció, pero hasta el momento no hemos podido localizar a los miembros de su planilla para que nos explicaran o dieran una explicación de qué fue lo que pasó, qué procede. Hasta el momento no ni el candidato a tener actividad está roto. Hasta donde sabemos, él se encuentra todavía en su domicilio particular, recuperándose de lo mareado que... Digo, dado que por parte de la Procuraduría es muy difícil que sepamos qué pasa, además no se puede, la carpeta está reservada, quizás por parte de la campaña de Víctor Manuel Rico sea posible saber. Si no, ¿qué le pasó en esas 24 horas? Sí, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Sí va a continuar con su campaña? ¿Se queda, abandona, etcétera? Estamos atentos, Luis. Es lo que estamos a la espera de tener algún tipo de comunicación con el propio candidato en cuanto a la investigación, te comento, pues sigue su curso hasta que el candidato no declare y descartar algún tipo de delito, porque te comento, no había, no tenía golpes, no presentaba golpes, tenía toda su pertenencia, su vehículo estaba intacto también, Arnoldo. Correcto. Entonces, si se tiene que aclarar... Extraño caso, sí, sobre todo para saber qué terreno estamos pisando. ¿Los otros partidos políticos se han pronunciado? No, 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 Arnoldo, ningún partido político ni candidatos de... Ni el alcalde, que fue su jefe. ¿Perdón? El presidente municipal, Gonzalo González, que fue su jefe, tampoco ha dicho nada. No, 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 no hemos tenido alguna adhesión de... Misterio total en Apaseo el Grande. Pero vaya, vaya susto que sí despertó, que esta presunta desaparición durante varias horas, digamos, la mitad del sábado. Luis, en otros temas, el asunto en Villagrán está complicado después del bloqueo de la carretera el viernes pasado por la tarde. Esto derivado de la situación que se vive ahí entre fosas clandestinas, investigaciones policiales, enfrentamientos, víctimas que se dicen inocentes, aunque la policía dice que atacaron a unos elementos de las fuerzas del Estado. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo estás viendo la situación en la zona de Villagrán, Juventino, Rosas, después de ese bloqueo, Luis? Aquí estás, Arnoldo. Déjame comentarte esto que tú dices. Esto empezó, Arnoldo, el viernes a las 12 del viernes, cuando su impuesto... Bueno, en ese momento era una suposición de que elementos de policía ministerial habían sido atacados. Bueno, era un boletín de prensa, ellos lo dieron a conocer en un parte, ¿no? Sí. No, no, esto usted nos informó el sábado, Arnoldo, que en primera instancia se manejaba que estaban custodiando una fosa clandestina. El viernes, ¿esto fue el viernes, Luis? ¿Perdón? El viernes fue, ¿no? Esto fue el viernes a las 12 del día, Arnoldo. Justamente estaban custodiando una fosa clandestina cuando fueron agredidos y pues esto dependieron la agresión, Arnoldo. Resultando, los dos agresores lesionados fueron trasladados a recibir atención médica y ya en el hospital uno de ellos, que al parecer es menor, no se ha dado solución de gran ni la edad, falleció por la consecuencia de los impactos de armas de fuego, Arnoldo. Esto por la tarde fue lo que originó en lo que tú ya comentas, Arnoldo, en la autopista Querétaro, Irapuato, a la altura del kilómetro 55. Ahí exactamente se juntan tres comunidades, Arnoldo, una de Celaya y dos, una de Villegrán y una de Juventino Rojas, que son San José de Guanajuato, de Celaya, Santa Rosa de Lima de Villegrán y los morales de Juventino Rojas, Arnoldo. Ahí en ese kilómetro, ahí se juntaron habitantes de estas tres comunidades, precisamente exigiendo justicia y por las violaciones que cometen los agentes ministeriales en los operativos cuando los realizan en la madrugada en estas localidades, Arnoldo. Fue un bloqueo de aproximadamente tres a cuatro horas hasta que llegaron los asesores del gobierno del estado, negociaron y precisamente, Arnoldo, estoy aquí en Presidencia Municipal de Celaya, donde supuestamente se iba a llevar una reunión para tratar estos asuntos de las violaciones que no han sido atendidas por las autoridades de estos municipios. O sea, la gente se quejaba de que los dos jóvenes atacados por elementos no habían agredido a los elementos, que había sido unilateral el uso de la fuerza por parte de la policía. Luis, ¿es eso? Efectivamente, sí, es que eso... Tenemos ahí dos versiones, dos versiones del mismo tema, ¿no? Sí, esto lo argumentan, pues, lógicamente los familiares, amigos y habitantes de las comunidades, Arnoldo. Ya, de manera oficial, la Procuraduría nos informaba que no custodiaban una fosa clandestina a los agentes de investigación, sino que realizaban trabajos de investigación. Y, de modo, cuando tuvieron a la vista dos tripulantes de una camioneta que llevaban contenedores con combustible. Al acercarse, estos los agredieron a balazos, pues, entonces, que los elementos, pues, repelizan la agresión, dejándolos lesionados, Arnoldo, y uno de ellos, pues, perdió la vida en el hospital. Ahora, ¿eran elementos de las fuerzas de seguridad del Estado o de la policía ministerial? No, de la policía ministerial, Arnoldo, agentes de investigación. Porque el primer boletín de prensa hablaba de elementos de las fuerzas de seguridad pública. Sí, sí, sí. Quiero pensar que después llegaron Arnoldo, pero los que hacían las investigaciones y los que sufrieron la agresión fueron agentes de investigación criminal. Pues, persiste este, pues, muy, muy impreciso uso de la comunicación social por parte de las áreas de seguridad de Guanajuato, que como informan una cosa, informan otra, corrigen, etcétera. Y, bueno, la gente sí está enojada, son habitantes y pobladores de estas comunidades, pareciera que los consideran a todos huachicoleros. Y la policía llega y hace tácticas donde se mete a las casas, investiga sin dejar a nadie a salvo, ¿no? Sí, Arnoldo, y lo que llama un poco la atención también que comentaban los habitantes es que han impuesto denuncias o quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y tampoco han hecho nada, Arnoldo, no han tenido respuesta y no tenemos un número de cuántas quejas o denuncias han interpuesto en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero ellos también decían que tampoco les hace caso y tampoco tienen respuesta de los Derechos Humanos. Bueno, si empiezas a escalar a temas sociales, el combate al crimen organizado en la zona de Villagrán, donde aparecieron también estas fosas que hoy no sabemos bien o bien si es una o son dos, Luis. No, hasta ahorita de manera oficial y reiterado por el Procurador Carlos Amarrepa, solamente es una, Arnoldo. Una con un sinnúmero de cuerpos. Más de seis, ha dicho. Más de seis, sí, pero no se ha hablado de otra fosa clandestina, Arnoldo. Solo cuatro identificados. Cuatro, sí, exactamente, van cuatro identificados. Desaparecidos recientes de abril, del mes de abril, ¿no? Son recientes del mes de abril, Arnoldo, una señora aquí de Celaya que fue traída secuestrada de su domicilio a la puerta. Bueno, de ellos no se sabe nada, ¿no, Luis? ¿Perdón? De ellos no se sabe nada. ¿No? De la familia. No hemos tenido información de nada y pues también la familia no se ha pronunciado a largo. Correcto, Luis. Bueno, pues seguiremos pendientes a ver qué ocurre. Tranquilo ahorita la situación. Sí, todavía está tranquilo. La situación, Arnoldo, nada más. Bueno, ayer tuviste ahí a René Juárez pasando a temas políticos en Salvatierra y en Celaya, el dirigente nacional del PRI, el nuevo y flamante dirigente nacional del PRI, ¿no? Sí, René Juárez. Entonces, básicamente, Arnoldo vino a respaldar a sus candidatos y a dar un anuncio de que el PRI está unido en Guanajuato, que él está trabajando y básicamente fue a darle el espaldarazo a todos sus candidatos aquí en el estado, Arnoldo. Y dijo cosas polémicas, Luis. Les dijo que agarren el dinero, que les dé el PAN, pero voten por el PRI, ¿no? Sí, sí, sí. En otras palabras más folclóricas. En su mensaje, exactamente, Arnoldo lo invitó a tanto a militantes como a ciudadanía en general que si cualquier partido o el propio PAN les ofrece dinero, les ofrece despesas, que agarren lo que puedan, pero que al final voten por los candidatos del PRI. Bueno. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo Gerardo Sánchez con René Juárez? Sí, sí, sí. Estuvo acompañado por el candidato de gobernador Gerardo Sánchez, Arnoldo, tanto en su tierra, Salvatierra, como aquí en Celaya. Digo, se sentía más incómodo con mí de lunes pasado, probablemente con René Juárez ahora. Correcto, Luis. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.